Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El Club Deportivo y Social Vida firmó un convenio con el Club Real Betis de España para poder enviar jóvenes por periodos de 8 semanas a centros de formación del Club Sevillano en Europa. La noticia la dio a conocer el propio equipo seiveño a través de un comunicado en sus redes sociales, donde además aparece el presidente del Vida Luis Cruz, junto al CEO del equipo español Ramón Alarcón. El Club Deportivo y Social Vida tiene a bien comunicar a la gran afición, medios de comunicación y público en general lo siguiente, que como parte de una estrategia de crecimiento sostenido, el club ha firmado un acuerdo de cooperación mutua con el club Real Betis Balompié, miembro de la liga. Cabe mencionar que el club sevillano es uno de los mejores en formación canterana, por lo que el acuerdo entre sí podrá fortalecer la relación entre ambos clubes con la intención de formar jóvenes talentos. El Club Deportivo y Social Vida agradece al señor Ramón Alarcón, CEO del Real Betis Balompié, por sus muestras de cariño para nuestra institución, en un gesto que todos los que queremos un futuro mejor para el rojo más amado de Honduras, apreciamos y valoramos, finaliza el comunicado. Ha sido un fin de semana muy amargo para Denil Maldonado, que ha perdido la final de la MLS Cup ante el Columbus Crew y surgen informaciones que lo colocan fuera de los Ángeles FC. Según 10, el defensor de la selección de Honduras no será contratado definitivamente por el equipo angelino. A pesar que se decía que comprarían su ficha, eso ha cambiado y no lo van a firmar. Para Denil Maldonado, todo comenzó de la mejor manera en el equipo, llegando a tomar una buena cantidad de minutos, pero posteriormente dejó de tener participación activa, lo que pudo costarle su continuidad. Oficialmente, su nuevo equipo sería el Motagua de la Liga Nacional de Honduras. Sin embargo, el mismo medio de comunicación menciona que existen ofertas fuera de Honduras para que continúe como miembro de la Legión Catracha. El maratón anunció que Alexi Vega se convirtió en su segundo fichaje de cara al torneo clausura 2024 de la Liga Nacional. Mediocampista que también intentó fichar el Motagua, según comentó Emilio Izaguirre en reiteradas ocasiones. Vega se convierte en el segundo fichaje del cuadro San Pedrano para el próximo torneo. El primero fue Iván El Chino López, que puso final a su relación contractual con Motagua. Alexi Vega es verdolaga, el presidente Javier Cruz y el presidente Orison Amaya, luego de firmar el acuerdo con Alexi, que lo convierte en nuestro segundo fichaje para el próximo torneo clausura 2024. Escribió el maratón a través de sus cuentas de redes sociales. Maratón viene de quedar eliminado del torneo Apertura 2023 a manos del Motagua de Diego Vázquez, que se llevó la clasificación a la gran final del torneo con un global 4x3. Entretanto, Alexi Vega viene de ser el máximo goleador del Victoria en el Apertura 2023 anotando 8 goles. El volante zurdo se caracteriza por su buen manejo de balón y su espectacular pegada de pierna izquierda, que ya ha maravillado en diversas ocasiones con goles de balón parado y a larga distancia. Vega también contaba con ofertas del fútbol de Costa Rica y también se mencionó el fútbol griego, pero fue el cuadro verde quien finalmente tomó ventaja y se hizo del futbolista de 26 años. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.